¿Sabías que para muchísimas personas el hecho de quedarse en casa durante la pandemia no es la mejor opción o quizás ni siquiera es una opción? Estamos hablando de cerca de 80 millones de personas que en este momento se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Algunas de ellas están en centros de detención por el hecho de emigrar, otras en campos de refugiados que están superpoblados y no cuentan con las condiciones de salubridad necesarias para la prevención del virus. Hay otros migrantes que están siendo deportados. Esto los pone en riesgo y no garantiza su resguardo sanitario. El emigrar hace parte de la naturaleza y de la historia del ser humano, además de ser considerado un derecho humano. En este momento muchos de los migrantes se encuentran en la primera línea de batalla realizando labores esenciales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud afirma que una de cada ocho personas que ejercen la enfermería lo hacen en un país diferente a su país de nacimiento. ¿Sabes de historias de migración de tu familia dentro y fuera del país? Pregúntale a tus familiares sobre tu procedencia y tus orígenes y descubra. Es urgente que propaguemos la solidaridad con los migrantes. A través de tu historia vas a generar un nuevo motivo para contagiarnos de solidaridad con las personas en situación de desplazamiento forzado. Les necesitamos a todos y a todas para que juntos podamos superar esta pandemia. Sube tu historia a Instagram y etiqueta a FlaxiJóvenes para que así con otros jóvenes del continente podamos compartir reflexiones e ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!